Constata Marta Lilia López Aguilera Rehabilitación del CAMBI Villahermosa, Tabasco, a 9 de junio de 2013 Marta Lilia López Aguilera, presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Tabasco, visitó el Centro de Atención a Menores Víctimas Incapaces, CAMBI, para constatar la rehabilitación que se efectuó a las instalaciones gracias al apoyo de los voluntariados de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, y de Contraloría. Los trabajos incluyeron, entre otros, el reacondicionamiento de aéreas comunes, puertas nuevas, materiales para que los niños puedan desarrollar su creatividad, un área de descanso, otra de juegos y el cambio del cableado eléctrico. Autoridades del DIF valoraron el apoyo y entusiasmo de Rosa Eugenia Blimba y Socorro Jiménez Oropesa como presidentas de los voluntariados de SEDAFOP y Contraloría, respectivamente, para concretar las mejoras en el CAMBI, que dirige María Teresa Hernández Bocanegra. López Aguilera mencionó que estos cambios redundarán en beneficios para los pequeños que requieren atención. Aura Medina Cano, secretaria ejecutiva del Voluntariado del DIF Tabasco, comentó que en menos de cuatro meses se remodelaron las instalaciones del centro asistencial, destacando que los voluntariados trabajaron a tiempo completo para organizar eventos y así recolectar los recursos para las obras de rehabilitación. Aura Medina Cano, secretaria ejecutiva del Voluntariado de SEDAFOP y Contraloría de SEDAFOP y Contraloría de SEDAFOP y Contraloría de SEDAFOP y Contraloría,